Tremenda boda, solo para dos de esto nomás. Un, tres. Listo amigos, ahí vamos acomodando, siempre haciendo un cerrito. Este es grandazo. Tremenda, listo amigos, miren. A lo menos vamos a poner cinco. Miren amigos, es un banquete. Todo lo que tenemos en el Perú. ¡Woooh! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Una vez más con tu amigo Vito del Mar, haciendo cocina. De nuevo, de nuevo, estoy en dos días de descanso. Acabo de venir, me traje lisa voladora. Lo voy a hacer a la parrilla, a ver qué tal nos sale. También he hecho el Perito, el Fortuno, vamos a hacer la parrilla. Tengo videos ahí, lo puedes visitar. Pero esta vez, voy a hacer la lisa. La lisa es un pescado que se deshace. Es muy sensible, es rápido, hasta el mismo sartén se deshace. Va a ser el reto más grande, hacer pescado a la parrilla, ¿no? La lisa voladora, el pescado que más se deshace. Bueno, ya lo tengo ya lavado. Miren amigos, un ángel. El ángel del alta mar. He visto volar a más de 50, 60 metros esta lisa. Y más de 3 metros y medio de altura, he visto. Vuela bastante, es su defensa volar. Los ingredientes que vamos a utilizar para poder hacer el enjunje. Tenemos el comino. La pimienta. El vinagre. Aquí limo. Ajo molido en polvo. Tenemos ají colorado. El ají mirasol. Bueno. El rocoto que no debe faltar en nuestra ensalada criolla. Tenemos la cebolla. Los limones. Tenemos los tomates. Para hacer ensalada. Bueno amiguitos, ahí está la parrilla, miren. Parrilla nuevecita, la vamos a entrenar. Nuevecita. Los acabamos de comprar. En un video anterior. Hice con uno de tierras. Y me dijeron que no conoces el inox. Ahí está el inox. Puro inox. Por lo que ganamos en el alta mar. Nos compramos en nuestra parrilla. Amigos, ahora si vamos a cocinar. Pero antes, vamos a cambiar con nuestra ropa de cocina. Listo amigos. Ya está ya. Ahora si vamos a preparar el enjuje amigos. Lo que vamos a hacer. Voy a echar primero el ají. El ají colorado. El ají mirasol. Vamos a echar amigos el ajo molido. El ajo en polvo. Una buena cantidad. Ahora. Comiendo la pimienta. El comino primero. Le echamos bastante comino para que salga rico. La pimienta. También es algo considerable. Lo movemos un poco. También nos va quedando. Le echamos sal al gusto. Suficiente. Le echamos el vinagre. Le vamos a echar un poquito de ají limón. Pero bien picadito. Y es todo. Ahí lo movemos. Si quieres le echas unas cuantas gotas de limón. Es opcional. Yo ya no lo voy a echar ya. Con esto vamos a bañar. Miren. Vamos a bañar el pescado. Ahora si vamos a prender amigos. La parrilla para que vaya calentando el carbón. Listo. Siempre siendo un cerrito. Pero, 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 pero. Si. Eso antes amigos. Siempre venir con nuestras bolsitas. Con una bolsa. Para poner toda la basura. Miren. Yo tengo todo acá montonado. Ahí está todo montonado. Que no se vaya nada. Vayamos donde vayamos. Vayamos al río. Al mar. O cualquier lugar. Siempre cuidemos amigos. Ahí está. Mira nuestra bolsa. Tremenda bolsa. Solo para dos. Cuidemos nuestro mar. No botemos la basura. Y amigos. Ahí está el pescado. El pescado. La lisa voladora. Ponemos ahí. Siempre con las manos ya todo limpia. Tremendas. Están listas amigos. Miren. Y lo que hacemos es esto. Ahora si lo que hacemos es voltearlo. No mucho amigos. Una pasada. Hay que seque un rato. Mientras. Mientras. Todavía. El carbón sigue calentando. Nos han traído. Un poquito. Nos han traído. Una huevera más. Para hacer el carbón. A ver que tal sale. Vamos a probar. Mientras va a estar ahí. Y amigos. Ya conectó el carbón. Ahora si lo vamos a poner. Una vez. Ahora si lo vamos a poner. Amigos. Recemos amigos. Para que no se nos. Para que no se nos pegue. Para que no se haga tiras. Amigos. La lisa voladora. Como les digo. La lisa voladora. Es el pescado. Más. Más sensible. Y bueno. Ojalá que no se nos pegue. Nada más. Vamos a ponerlo todo. De una vez. Ya está amigos. Ahora si vamos a voltear. Vamos a ver que tal está. Pero antes le vamos a meter. Un poco de sal parrillera. Uy uy uy. Que delicia. Un manjar. Miren amigos. Si. Si. Se ha pegado un poco. No. El pellejo. Pero. Lo importante. Es que el pescado. No se ha hecho tiras. Y sabes cuál es el truco. También amigos. Que no le he sacado el alita. El alita te ayuda. Mira. Ayuda bastante. Miren. El alita ayuda bastante. Sin ala. Hubiera sido. Creo que diferente. El cabrón. No hubiera tiras. Que manjarra. Hola amigos. Vamos amigos. Con la yuca. Vamos a picarla. Vamos a picarla. Vamos a picarla. Uy. Que rico amigos. Delicioso. Miren como están mirando. Bueno amigos. Vamos a sacar amigos. El pescado. Ya está allá. Lo sacamos de esta manera. Nos apoyamos con esto. Para que no se caiga. Miren. No se hace tiras. No se hace tiras. No se hace tiras. Ya amigos. Vamos a poner la huele. Ahí. Solamente. Vamos a hacer tiras. Para que llegue nada más. Vamos a ver. Que tal sale. Vamos a probar. Nunca lo he hecho. Vamos a probar. Bueno. Ahora si. Vamos a hacer amigos. La ensalada. Vamos a probar. Echamos el limón. Bueno amigos. Lo que no debe faltar. Su rocoto. Bueno amigos. Ahora si. Acabamos. Vamos a servir amigos. Vamos a decorar. El rico. Y gigante. El platazo. Y miren amigos. Solo es imaginación. Nada más. Mira lo que tenemos. En nuestro moto Perú. Miren amigos. Una delicia. Un manjar. Chiluca. Chinas. Chiluca. Cholpros. No hay palabras amigos, tienes que probarlo, cocinalo, hazlo en casa, hazlo en familia este plato, miren amigos, es un banquete, todo lo que tenemos en el Perú, nuestras delicias marinas No, como probar, termine de probar nuestro rico y deliciosa huevera La huevera tiene un sabor amigos exquisito, déjame en los comentarios, que nombre le pones a este plato, pescado a la parrilla con sus yucas O yuca con pescado a la parrilla, que plato le pones, calea de pescado, déjame en los comentarios mientras yo estoy comiendo con mis amigos Ahí ha sobrado acá también bastante, bueno, nos vamos a servir con mis amigos, ahí vienen ahí todos en su plato Gracias a Dios, barriga llena, gracias amiguitos, acabando ya de comer la parrilla, ahí están los amigos, también están comiendo, miren allá Bueno, ahora sí vamos a disfrutar Ahí vienen que es esta, déjenme en los comentarios que es Chicha de Jora Salud con todos ustedes, salud muchachos Salud amigos Un vaso más, de maíz morado, en el norte creo que lo hacen, del maíz blanco Un majar amigos Bueno amigos, me despido con todos ustedes Si les gustó el vídeo, regálenme su manito para arriba, déjenme en los comentarios que tal les pareció el vídeo Bueno, les quiero mucho, pero antes, pero antes, pero antes, ahí no hay nada más Si llegas hasta el final del vídeo, vas a ver esto, que nosotros no dejamos la basura Vino el mar y ahí nos... Ahí Ya estos amigos nos vamos a llevar Esto va aquí Y eso va ahí Ya nos vamos amigos Ahora sí, me despido con todos ustedes Ustedes tienes un trabajo bien, bien ajetreado, pero date un tiempito Y sal con la familia a disfrutar, que es lo máximo, no te pierdas los mejores momentos con tus hijos Los mejores momentos con tu familia, con tus padres Salve un ratito, que hoy día estamos, y tal vez mañana ya no hay nada Bueno, se despido con todos ustedes Y recuerden, solo se vive una vez y nada más Disfruta amigos, disfruten al mar Disfruten la vida Adiós CC por Antarctica Films Argentina